Hola a todos, bienvenidos a la nueva edición de Semana en Imágenes, una edición que viene con muchas noticias buenas para nuestros usuarios y como no, si es que les cuento que entregamos una nueva unidad móvil especializada en salud mental es un mega vehículo que tiene todo lo necesario para brindar una excelente atención que llega para reforzar las acciones de los equipos territoriales y de salud a mi barra si hablamos de servicios les presento uno muy especial que llega a las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme les estoy hablando de la equinoterapia, un servicio que gracias a los convenios suscritos con las alcaldías locales llega para beneficiar a las personas con cualquier tipo de discapacidad y sus cuidadores estas sesiones llegan como terapia complementaria y mejorarán la calidad de vida de más de 350 usuarios nuestras obras siguen avanzando y estas son de gran importancia para las zonas aledañas y en especial para las localidades de Usme y Sumapaz es por eso que Edile de estas dos localidades hicieron parte de un recorrido por las obras del nuevo hospital de Usme y la torre 2 del hospital de Meysen en este recorrido fueron testigos del avance, calidad e impacto de estas mega construcciones no solo nos preocupamos por el bienestar de nuestros usuarios sino también por el de los colaboradores y por eso desde la dirección de talento humano y el subproceso de bienestar se han desarrollado varias actividades Franci cuéntanos con qué cerramos este mes bueno Alejandro cerramos este mes con una actividad que hicimos de mandalas muy bonitas en salud mental lo trabajamos con el personal de salud pública, lo trabajamos con personal asistencial de la sede de Tunal y el personal de información, hicimos una caminata acepta el reto a Monserrate en honor al día del padre para este mes hicimos la actividad de la celebración del día del servidor público con un conversatorio muy interesante de pensamiento positivo y motivacional el cual hicimos en nuestra sede de Manuela Beltrán en nuestro auditorio hicimos la actividad de prepensionados donde abrimos espacios en los espacios de huertas urbanas y hicimos capacitación en apoyo financiero y todas esas actividades se hacen articuladamente con el trabajo que hacemos con las entidades como es el IRD, como es la ARD Sura, como Colpensiones, Protección y el Jardín Botánico Bueno, muchos de nuestros usuarios saben y se están dando cuenta de que algunos de los servicios que se estaban prestando en el Hospital del Tunal fueron trasladados momentáneamente a sedes como El Carmen, San Benito y Abrabalinco que son muy cercanos pero lo que no saben es por qué se están haciendo estos cambios Napoleón, por favor, es usted el encargado de contarles por qué estamos haciendo estos cambios Bueno, estos cambios se deben a unas buenas noticias porque vamos a construir la nueva torre de urgencias en el Hospital del Tunal un proyecto que supera la inversión de 90 mil millones de pesos son cinco pisos, va a tener los servicios de urgencia, emergencia, cirugía y hospitalización, básicamente estamos previendo, ya iniciamos obras, por eso se trasladaron nuevos servicios vamos a demoler los edificios existentes que no cumplen con normas y vamos a construir un edificio completamente nuevo está previsto que lo estemos terminando en el mes de diciembre de 2023 y esta es la buena noticia para el distrito Bueno, si ustedes quieren estar enterados de todas nuestras acciones de lo que está pasando y de cómo va a avanzar esta obra los invito a que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales Hasta acá llega Semelón Imágenes Chao pues Adiós Adiós